Vamos a otros temas. Ayer la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local desechó la solicitud de revocación de mandato en contra del alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, la cual había sido presentada por los ciudadanos Alejandra Gutiérrez Olmos y Alfonso Machuca Trejo. El tema es la agresión a la periodista Carla Silva, usted lo recuerda. El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Óscar Arroyo, precisó que por falta de pruebas y testimonios no procedió esta solicitud de desafuero. Las pruebas presentadas por los ciudadanos silauenses que acompañaron esta solicitud de revocación de mandato no fueron suficientes para proseguir el trámite legislativo. La solicitud se dio a raíz de que uno de los autores materiales de la agresión a la periodista Carla Silva confesara que la orden fue dada por el presidente municipal de Silao. Óscar Arroyo apuntó que desde hace dos semanas la Comisión dictaminó en sentido negativo la propuesta, pero será votada por el Pleno de la Cámara de Diputados hasta la sesión extraordinaria del próximo 8 de septiembre. Mencionó que la falta de documentación fue el principal motivo para que se diera esta decisión de desechar la demanda de revocación de mandato. Así lo explicó el diputado Óscar Arroyo. Este asunto dictaminó de que no eran elementos suficientes los que presentaba la quejosa o la persona que interpuso este asunto. No entregó los documentos suficientes para que se le pudiera seguir el trámite a este presidente municipal. La razón por la cual, por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Gobernación, se desechó este asunto presentado por la ciudadana.